Bueno, pues hay ópera en León, se repone Madama Butterfly, una puesta en escena que ya se había presentado aquí mismo. Producción, por cierto, del Teatro Bicentenario. Hace tres años, Jaime Panqueba, que además es escritor y promotor cultural, es un maniático de la ópera. Bueno, sí, aficionado, digamos. Un súper aficionado. Bueno, pues ya estuviste ahí el domingo, Jaime. Sí, 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 compré. Muy interesante porque, aparte, el público respondió muy bien a esta propuesta de Madama Butterfly. Ahí, en cuanto a foro, prácticamente estaba agotado ya la boletería con unos días antes de anticipación del Teatro Bicentenario, o sea, los 1.595 lugares que eran totalmente llenos. Y se ve el trabajo de una... Habíamos hablado hace un tiempo, vine, para hablar de la reposición de la Cenicienta. Así es. Que se había repuesto también de la que habían presentado hace tres años. Esta sucede lo mismo y se ve el trabajo que se ha hecho. O sea, que no es solo volver a montar y volver a poner, sino es volver a trabajar conceptos que, por ejemplo, no se habían explotado en la anterior producción. Y esto se vio mucho en la actuación. Hubo una asesoría gestual muy interesante en el cual, principalmente, las dos japonesas, Suzuki y Madama Butterfly, o Chocho San, que son los dos protagonistas, dos de los personajes principales de la obra, pues tenían todos estos gestos de comportamiento japonés muy acorde a la obra. La actualización esta que se presenta con la producción de traer Madama Butterfly a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo la sentiste? ¿Se adapta bien? Se adapta bien. ¿Hay referencias históricas? No, 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 no sé. Ahí no hay ningún, no aparece ningún dólar o algo así por el estilo, ¿no? No, no hay ninguna alusión en particular a la época. No se cambia tampoco en el texto, que también a veces se vale hacer algunos ajustillos, pero aplica. Bueno, funciona bien. O sea, funciona bien porque en últimas es ese choque Oriente-Occidente, ¿no? Que se pudo dar a mediados del, bueno, cuando llega el periodo Meiji, este japonés, cuando llega el Comodoro Perry, el del Mikado, ¿no? Esta historia de la primera colonia norteamericana. Y posteriormente, pues se dan los 50s igual. Japón seguía siendo también, pues todavía tenía sus toques, ¿no? Pues que no los ves todavía, no los ves, se ven incluso en Kurosawa. En el Kurosawa, en los 50s, ¿no? De feudales, bueno, tradicionales, ¿no? Fuertes. Funciona bien, o sea, en ese aspecto es una apuesta de escena afortunada. Bueno, y es la decisión también de los directores de escena, ¿no? ¿A qué le vas a dar un mayor énfasis en este? Está muy centrada en el drama humano, por supuesto, que es el que potencia la música de Kucini. ¿El cambio de época se refleja en vestuario, en la escenografía, nada más? El cambio de época, principalmente en el vestuario norteamericano, en el vestuario occidental. El japonés es súper tradicional, lo mantiene muy tradicional, que podría haber sido siglo XIX, siglo XX, ¿no? Es lo más tradicional. Y el cónsul, por ejemplo, Sharpless, es un lord inglés prácticamente, ¿no? Va vestido como un buen diplomático, ¿no? Contemporáneo. Los cantantes, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo vi muy bien a Violeta Dávalos. Es el principal, es el nombre que le da el nombre al título, ¿no? Viste a esta María José. Cuando vino a cantar a Lucia Lamermur, pues es el gran rol, ¿no? En este es Madame Butterfly, es también el gran rol de la soprano, muy, muy exigente, porque te exige, pues son dos, una mujer al principio muy cándida, muy ingenua, una niña de 15 años que se casa con un extranjero y una mujer después que está entre el cuanto de mantener la ilusión de que él va a regresar o verdaderamente asumir el abandono que la van a someter, ¿no? Que Violeta es una cantante puchiniana. ¿Tú estás de acuerdo, Jaime? Yo la vi muy bien en Tosca, o sea, la he visto cantar Tosca. Bohem creo que no ha cantado aquí, pero la vi en Tosca y la vi en Madame Aicierro lo tiene muy bien trabajado. Con estos gestos, con esta expresión gestual también muy bien. Curiosamente el público no aplaudió las dos áreas muy fuertes, muy importantes que tienen el segundo acto, que es el Unibel y de Dremo, que es así el, bueno, una de las áreas más famosas de puchinianas para soprano, que lo cantó muy bien y que superó incluso después con un área, esta área que se llama Keto a Madre, ¿no? Cuando le canta al niño. Y entonces la gente no aplaudió. Y no, yo me quedé así como, bueno, la primera sí, pero la segunda me quedé yo, bueno, es que el público a veces es bastante rudo, cuando uno empieza a aplaudirlo callan, ¿no? Pero bueno, pero, ¿qué? Pero fue una excelente, yo creo que fue muy redonda la presentación. Salió muy emocionada por la respuesta del público. Es un papel también emocionalmente muy exigente para un cantante-actor, o sea, como para lo que se requiere en ópera. Y el rol del tenor, que es un papel importante, pero no figura tanto el tenor, principalmente esperamos un gran tenor en el dueto del primer acto, del final del primer acto. Tiene una voz, o sea, tiene como, a mi modo de ver, unas capacidades para cantar un repertorio no tan puchiniano. O sea, es más un cantante rossiniano, un tenor más lírico, y no daba la potencia, no tenía la potencia para alternar con lo que se requiere con la orquesta y con la soprano en el dueto. Entonces se vio un poquito por debajo de Violeta. ¿Quién es el tenor? Edgar Ramírez, si no estoy mal, ahorita me está fallando el chip, pero él vino, él presentó hace tres años, Jesús Aste es el cónsul, una gran Suzuki hubo también, ahorita también tengo el nombre, tengo el nombre aquí en el celular, pero el tenor no, tuvimos el año pasado a Andeca Gorrochega, un nombre bueno, Vasco. Vasco, no, tampoco, no tanto, o sea, tenía muy buena presencia, o sea, se veía más norteamericano que el Pinkerton que tenemos ahora, pero vocalmente tampoco estuvo tan bien en el nivel como esperas en esto, que es un, prácticamente se define en el dueto de Madama con Pinkerton, el primer acto, el primer acto es Pinkerton, que aparece y aparece solo hasta el final del último, del tercer acto. Ya tenemos un repertorio de ópera. Sí, 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 no, creo que la puesta en escena funciona muy bien, incluso los juegos con el bebé, el niño, la niña que hace, el acto infantil que hace del hijo de Mamá Butterfly, muy acertado, se dejó con una geisha, que es como la proyección de Butterfly cuando hace, cuando trabajaba como geisha antes del matrimonio, muy interesante, o sea, muy bien gestualmente, dramáticamente muy acertado. ¿La orquesta, la altura y el cono? Santi muy bien en la dirección, la orquesta y coros muy bien, un coro muy complicado, que es el final de este segundo acto, que es el coro a boca cerrada, ¿no? Con suelo lo sortearon bastante, bastante bien. La última ópera del año, ¿verdad? Creo que sí, si viene ahora la novena, la novena sinfonía, pero les recomiendo muchísimo, los que puedan ir, hay boletos todavía disponibles para mañana, miércoles, vale, bueno, está prácticamente ya también lleno el miércoles, pero todavía pueden quizás conseguir algunos, el sábado creo que ya está cerrado, pero bueno, no sé si, no se estila aquí la reventa, no creo. Todavía, no les des ideas, en el Club León sí, es el mal de cada día. Pero bueno, una gran producción, la verdad, y había algunos, bueno, ya algunos aficionados, ¿no? Que dicen que otra vez va a cantar Violeta, pero creo que era un gran, era un gran papel para ella, ¿no? Esa Violeta que cantó, la Tosca que cantó hace dos años también fue un muy buen trabajo. Muy bien, además creo que es la primera vez que en el año, en el año que cantó, bueno, una zarzuela. Cantó una zarzuela, sí, 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 pero estuvo en el Caballería Rusticana y Paviachi, ¿no? Que fue el año pasado, ¿no? Que se fue el año pasado, sí. Fue el año pasado. Muy bien, Jaime, pues gracias, noticias de Argonautas, la revista que produces. Sí, salimos el 15, presentamos ya aquí en, bueno, presentamos en Irapuatos el lanzamiento de Argonauta, el número 3, Shakespeare y Cervantes, el 17 aquí en León, sirve para invitarlos. Lo trae, ¿no? El Fondo de Cultura Económica lo vamos a presentar en la tarde, ya, bueno, estamos distribuiendo, empezando a distribuir la información, las invitaciones, bueno, va a estar abierto a todo público, los esperamos en el Fondo de Cultura Económica, ojalá nos acompañen. El 17, el 17 de noviembre a las 6 de la tarde, estamos en el Fondo de Cultura, es un jueves. Jueves, muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. No, a ti muchas gracias. Leímos tu artículo del sábado pasado, también sobre Madá Waterfly, ya no escribirás de esto, me imagino. No, no, ya. Ya es suficiente. Sí, ya pasó, pasamos a otra cosa, ahí sí, literalmente mariposa. Todos los sábados, Jaime Buenqueo escribe de diversos temas, temas culturales, pero a veces también, a veces también te metes a cuestiones políticas. Sí, sí, ahí. No solo locales. Hay diferentes intereses también, importantes, importantes. A ver, ¿qué pasa en la elección de hoy? ¿Eso afectará a toda América Latina? Vamos a ver, vamos a ver. Se ha hablado mucho, complicadísimo el tema de encuestas. Yo creo que para los que están haciendo esta estructuración estadística de las encuestas, es un gran, gran reto. Han fallado en dos elecciones previas muy, muy importantes. Colombia. Colombia, por ejemplo, pero por grandes márgenes, o sea, no sabemos hoy qué vaya a pasar. Dicen que hay muchos trompistas de Closet que no han dado opinión, pero al final van a votar por Trump. Vamos a ver qué pasa. Hay que verlo, sí. Muchísimas gracias. Vale, no a ti. Gracias. Jaime Panqueba hizo comentario en esta ocasión, su crónica de la ópera de Madá Waterfly, que sigue en el Teatro Central de mañana y el sábado. Ojalá, si se anima, tenga suerte y encuentre boletos. Gracias.